La presidenta del DIF Guerrero, Laura del Rocío Herrera de Aguirre, acompañada por el secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso, inauguró la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y recorrió el albergue del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, donde reconoció y felicitó al personal médico por el servicio de calidad y calidez humana que brindan diariamente a las mujeres provenientes de las siete regiones del Estado. En su visita a la Unidad de Cuidados Intensivos, Herrera de Aguirre destacó la ampliación que se realizó para instalar diez cunas de calor radiante que permitirá atender a un mayor número de niños prematuros que requieren de atención especializada por su grave estado de salud. Asimismo, recorrió el albergue que tiene capacidad para hospedar a 44 madres de familia que tienen a sus niños internados y constató los dormitorios, sanitarios y comedor donde pueden dormir y asearse por el tiempo que requieran. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.